Buena práctica para crear rutas es utilizar la clase Path. Esta clase gestionará la ruta por nosotros, la hará independiente del sistema operativo, nos brindará bastantes herramientas para poder trabajar con las rutas y además permite transformarla de Windows a Linux y viceversa. Para utilizarla, primero tenemos que importar la biblioteca PathLift e importar Path escribiendo From PathLift Import Path y luego simplemente escribimos Path con la P mayúscula y entre paréntesis la ruta. De igual que la barra esté invertida en formato Linux o Windows, Path la convertirá a la barra invertida utilizada por el sistema operativo necesario automáticamente. También podremos poner la ruta por partes, es decir, cada directorio por separado y al final el fichero. Ya se encargará Path de crear la ruta en el formato adecuado. Este modo es muy útil para pasar las partes por variables. Además que es muy fácil de utilizar. Por ejemplo, podremos usarla directamente en Open o convertirla a string con el método STR. Una de las mayores bondades es la concatenación de rutas. Podremos tener una ruta más general y las rutas particulares formándose desde la general. En nuestro ejemplo, la carpeta usuarios es común a ambas rutas, por lo que podemos ponerla como general y simplemente concatenando el resto de las partes de las rutas. Por un lado el directorio Paco con su fichero siembra2020.txt Preguntar si existe el directorio o ficheros que apuntan a la ruta que hemos puesto es tan sencillo como utilizar el método exist que devolverá True si existe o False si no existe. Podremos seleccionar varios ficheros o carpetas a la vez compaz utilizando el método Glove. Este método necesita un patrón de la ruta Glove que reconoce caracteres especiales como el asterisco, que significa que puede venir cualquier cosa. Por ejemplo, si escribimos asterisco .txt significa que seleccione todo lo que termine en .txt. Devuelve un listado de paths, siendo cada path un elemento seleccionado por el Glove. Desde un nivel podremos ir al padre con Parent. Devolverá un path, que es el padre, un nivel superior. Podremos obtener el nombre del hijo de la ruta con Name, que devolverá un string con el nombre. También se puede crear un directorio con el método mkdir en la ruta indicada. Por ejemplo, en usuarios barra María. Y dentro de este nuevo directorio crear un fichero que queramos con el método touch. Yo le he llamado mifichero.txt. Y eliminar ficheros con el método unlenk, o eliminar directorios con el método rmdir. Advierto que para eliminar un directorio tiene que estar vacío previamente, si no, no se podrá eliminar. He hecho un resumen de path, pero existen muchos más métodos útiles que usa path, que se pueden encontrar en la documentación oficial de Python. ¡Gracias! ¡Gracias!